Cada día que pasa Siento que estoy al principio De un largo caminar La lluvia sigue cayendo No sé cómo vine a dar aquí Empiezo a creer que es una trampa Esto no es para mí Aún falta por recorrer No creo haber merecido esto Ya no soporto más estar aquí Tanta presión Me puede destruir Es una tortura ver cómo me expingo En este lugar Quiero salir cuanto antes No hay límites Que puedan detenerme No hay nada que me pueda doblegar Hay un impulso en mí Y empuja todo mi ser A salir de una vez Desde este infierno Ya no soporto más estar aquí Tanta presión me puede destruir Es una tortura ver Y cómo me extinto En este lugar Debo salir Cuanto antes Cuanto antes Debo salir A la vez El recorrer A ver Que vaya Debo salir Si Llega Debo salir Ya no soporto más estar aquí Tanta presión me puede destruir Es una tortura ver cómo me extingo en este lugar Debo salir cuanto antes ¡Gracias!